El Área de Conservación La Amistad Pacífico dio la autorización para la comercialización de palmitos de Palma Real en esta Semana Santa. Se tratan de ocho licencias principalmente para productores del Cantón de Buenos Aires. Se habla de extracción de 100 y hasta 1.000 palmitos. Se autorizaron unos 3.450 palmitos. Estamos trabajando, estamos coordinando cada uno de los procesos que nos corresponden, por supuesto en todos los temas de distanciamiento social que ha recomendado el Ministerio de Salud y utilizando mucho la parte tecnológica para el tema de trámites y solicitudes. En el caso de las licencias de palmitos de Palma Real, que es muy tradicional para la época de Semana Santa, es importante indicar que nosotros logramos tramitar ocho licencias. Ocho licencias en este caso, digamos, de diferentes sectores del Cantón de Buenos Aires, por ejemplo, en el caso de Changuina, Potrero Grande, La Bonga de Changuina, Paraíso de Buenos Aires, La Dibujada de Pilas, lo que es el sector de Platanillal de Potrero Grande, Peje de Volcán y Bajo del Río Grande en el sector de lo que es Volcán. Logramos en este caso, digamos, totalizar ocho licencias y en las cuales se dan permisos de extracción de palma real. En este caso de palmitos, de permisos que van desde cien palmitos hasta otros que son muy grandes, hasta mil palmitos. Logramos totalizar tres mil cuatrocientos cincuenta palmitos autorizados, ¿verdad? Por medio de esas ocho licencias, entonces tenemos un stock importante de palmitos autorizados de palma. Los palmitos cuentan con una calcomanía que muestra la autorización. El cual es muy importante recordarles a las personas, ¿verdad?, a los compradores que en este caso esos palmitos van a estar identificados, por supuesto, con lo que es una calcomanía. En este caso reutilizamos algunas que son de lana, otras traen el logo nuestro, pero son calcomanías oficiales, las cuales son las que pueden darle, determinar a la persona que va a adquirir el producto, específicamente, digamos, que puede, digamos, desarrollarlo con una comercialización sostenible. Y en este caso hablamos de comercialización sostenible porque es muy importante indicar que en el caso, digamos, de estos ecosistemas, ¿verdad?, que muchas veces estas palmas están en los potreros, ¿verdad?, que son especies de vías del verde. Nosotros tenemos algunas restricciones que el permisionario, en este caso, no puede cortar todos los tipos de palmas. Por ejemplo, todas aquellas palmas que se ubiquen en franjas de 15 metros a las orilleras quebradas y ríos cuando el terreno es plano y aquellas de 50 metros cuando el terreno es quebrado. Y en el caso de las nacientes tiene que haber un radio de al menos 100 metros, ¿verdad?, que es lo que establece la ley. Igual protegemos palmas donde estén nidos de aves y otras especies, las que se ubican en laderas muy pronunciadas, y, por supuesto, aquellas palmas que se ubiquen en áreas de bosque o palmas muy jóvenes, ¿verdad?, que tienen una oportunidad de llegar a ser palmas semilleras, tampoco vamos a permitir la corta. Por eso es muy importante, digamos, de que cuando hagan la compra tienen que cerciorarse que requeridamente esté la calcomanía. Y, por supuesto, que también cuando son más de cuatro unidades las que compran, está en el deber este misionario de darles una factura. El director de la CLAVO explicó que ellos garantizan que esta corta se hace de una manera racional. Nosotros cumplimos como Sistema Nacional de Ares de Conservación con otorgar la licencia, que en este caso, digamos, que les permite a ellos, desde el momento en que se firma hasta el 31 de diciembre, ¿verdad?, pueden hacer la corta y la extracción y la conversación. Sabemos que en este caso se desarrolla principalmente para la temporada de Semana Santa, pero la licencia que nosotros damos es diferente a lo que, en este caso, digamos, las personas tienen que considerar por parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, para hacer ventas en ferias del agricultor, chinamos, establecimientos, ya esas decisiones, y más en la situación de emergencia, que estamos en el COVID-19, con toda esta situación de emergencia nacional, nosotros cumplimos con dar el permiso. Ellos podrían hacer la corta, podrían hacer, digamos, la comercialización, digamos, de llevarlo hasta los puntos en carretera o en los comercios, pero a partir de ahí, ya las regulaciones sanitarias, las regulaciones, en este caso, digamos, municipales y otras, ya son otras consideraciones que debe tener, en este caso, el permisionario. Nosotros damos la certeza que son palmas sostenibles en su aprovechamiento, ellos van a tener la guía, en este caso, la carcomanía que les permite el transporte, pero lo que es, meramente, la comercialización tiene que estar sujeto a las normas que da el Ministerio de Salud y, por supuesto, las municipalidades y otros en establecimiento. En el ACLAV están trabajando en diferentes operativos durante esta Semana Santa.